Hemos conformado una comisión de fiscales compuesta por los fiscales de la Fiscalía Corporativa de Personas que hay un total de seis funcionarios que están desempeñando y asumieron la dirección funcional de las investigaciones en este caso. Hay grandes avances, se ha aperturado de oficio un proceso penal en contra de las personas, en todo caso en contra de los reclusos que se habrían dado a la fuga y han sido recapturados. Entonces estos ya están con un proceso penal abierto por el delito de evasión. Y a medida que se vayan colectando los elementos, sin duda se va a ir ampliando la investigación hacia funcionarios que tengan algún tipo de responsabilidad, como les digo, en contra de las personas, sin duda se va a ir ampliando la investigación.